Hola, ¿qué tal están? Esta semana se ha celebrado el foro de Boao para Asia en Hainan, en el extremo sur de China. Aportaciones que ahora pasamos a ver en titulares. Desde el Banco Mundial, Robert Zoellig advirtió que los países desarrollados sin desarrollo deben adoptar reformas y Wen Yabao dijo que la economía de China crece como está previsto. Comenzamos. En el marco del foro de Boao, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellig, lanzó duras advertencias sobre las autoridades de países tanto desarrollados como en desarrollo para así sostener la recuperación económica mundial. Continuamos con el foro de Boao y nos centramos en China. El primer ministro del gigante asiático, Wen Yabao, anunció que la economía del gigante mantendrá su tendencia de crecimiento pese al descenso de algunos indicadores económicos. En el mismo contexto, se dijo que China podría crecer un 8,4% en el primer trimestre de este año. Cambiamos de asunto, pero continuamos hablando de China. Seguimos con Wen Yabao, quien dijo que pretende acabar con el monopolio de los grandes bancos porque impide que las empresas financien sus necesidades de desarrollo. Y ahora les hacemos un resumen breve de otras noticias que también han marcado la semana. El poder adquisitivo medio de los trabajadores en China está por debajo de la media mundial. Hablamos de Brasil, que endurece los requisitos de entrada a turistas españoles. En el sector empresarial, Seat estudia producir en China finales de 2013. Seguimos hablando de empresas. La China Huawei patrocinará al Atlético de Madrid en el próximo derbi. Y terminamos con Apple, que de nuevo vuelve a crear expectativas. Su iPhone 5 podría lanzarse el 15 de junio. Bien, con todo esto terminamos. Que pasen un buen fin de semana. La China Huawei patrocinará al Atlético de Madrid.